Lo primero que te voy a pedir es un seudónimo para arrancar esta conversación. ¿Un seudónimo? Ay, pues mira, que es un personaje histórico que me fascina. Juana. Juana. Vale. Comienzo siempre preguntando a mis gato pardos por su relación con el mar. ¿Qué relación tienes tú con el mar? Mi relación con el mar es una relación muy tranquila. Además vengo de una familia marinera porque mi abuelo tenía barco, mi padre no solo tenía barco, sino que fue uno de los impulsores de la clase Star, que es un barco a medio camino entre el Soling y el 470, que era bastante popular en el norte, en Cantabria, que era donde veraneábamos. No digo dónde porque si no hay muchas pistas. Y que uno de los principales, digamos, astilleros, entre comillas, de esa clase Star, que es para tres tripulantes, se encuentra en el lago de Como, que es de donde viene mi familia paterna. Con lo cual he montado mucho en barco, tanto a vela como a motor. Intenté mi familia, sobre todo mi padre y mis hermanos mayores, intentaban que él me aficionara con el Optimist, que de hecho mis hermanos fueron, en su día, mis hermanos gemelos, pues estrellitas, entre comillas, de la clase 470, te estoy hablando de los primeros 70, de hecho fueron a las Olimpiadas de Kiev, que recuerdan una de las experiencias más formidables de su vida. O sea, que tengo una relación con el mar, vamos, bastante trabajada en ese sentido. Ahora, no soy de esas personas, por ejemplo, mi hermana Paula, pues, sueña, y de hecho lo va a cumplir, está a punto de cumplir ese sueño de tener una casita cerca del mar, porque necesita tener el mar, sentir el mar cerca. Yo eso, no sé si para bien o para mal, no tengo esa necesidad. Si estoy cerca del mar, bien, pero si vivo en la montaña o en la meseta, pues no lo echo de menos así que, oh, Dios mío, no. Si yo digo, abrimos una ventana, cantan los gorriones y huele a magnolia, ¿dónde nos iríamos? Pues, o a la casa donde he vivido gran parte de mi vida aquí en Madrid, o también a esa casa cerca, a la orilla prácticamente, porque era una casa privilegiada. De hecho, mi familia tuvo algún problema así, ilegal de los lindes y tal, estas cosas que pasan con casas antiguas que se construyeron antes de tantas limitaciones. Demasiado cerca de la orilla, ¿no? Y, pero ahí también había un magnolio, y el magnolio a mí es un perfume realmente que es embriagador, o sea, que me transporta como la magdalena de Proust, me transporta a sitios insospechados e insospechables. Con lo cual, sí. Vamos a irnos a la casa de Madrid. A cualquiera de esas dos casas, sí. Vale, vamos a irnos a la casa de Madrid. Entonces, vamos a imaginar a esta Juana, una tarde cualquiera. Vamos a imaginar una tarde de sábado. Con todos sus hermanos en casa, con toda la familia en casa. ¿Cómo sería esa escena cotidiana? Bueno, depende de si era invierno o verano. Porque si era invierno, eran tardes muy tranquilas, porque, bueno, o estudiábamos, o venían algunos primos a pasar la tarde, porque era una casa muy bonita. Reconozco que mi infancia ha sido muy privilegiada. Y, bueno, pues, en invierno era más tranquilo. Y luego, como somos siete hermanos, que hay bastante diferencia de edad, seguramente un sábado por la tarde, siendo yo pequeño, hubiera sido raro que hubiéramos estado todos juntos en esa casa, porque algunos, pues, ya salían, o tenían sus guateques, o en fin. En verano ya la cosa cambiaba, porque teníamos piscina, y un sábado por la tarde, pues, imagínate, cada uno invitábamos a nuestra pandilla, a nuestros amigos, o las novietas o novietos que tuviera cada uno en ese momento. Y a mi madre, además, le encanta cocinar, y seguro que había... ¿Cómo estaría tu madre? No sé, ¿recuerdas qué vestido llevaría? Sí, ¿levaría algún caftán de estos sueltos? Sí, o de flores, o estampado, unas sandalias así de fraile, que eran siempre las mismas, y se las hacían en Italia, y muy morena, además, en verano el pelo se le ponía... Yo le he dado su pelo, los oyentes no me pueden ver, pero tu mara sí, has visto el melenón que tengo, ahora me lo tengo que pulir un poco, me vea mi productora, me mata. Y ya te digo, seguramente estaría pendiente de una gran mesa que dejaba ahí en el jardín, pues llena de merienda, cena, de tortilla, de gazpacho, de biteltoné, que es un plato italiano riquísimo, de carne con una salsa de atún y mayonesa, y pues eso, pues el follón de una piscina, pues a lo mejor, pues con toda la chavalería, imagínate de todas las edades, y primos, vecinos, amigos... ¿Desde cuándo te gusta leer? Desde que era muy pequeño. ¿Y desde cuándo escribes diario? Pues diario de una manera muy intermitente, pero desde los 18, 19 años. ¿Recuerdas qué te hizo empezar a escribir en el diario? Porque claro, se ve que no empezaste de pequeño, sino ya adolescencia tardía. Yo, que me ha gustado mucho leer, y me gusta mucho observar, me gusta mucho escribir, y bueno, pues quizás una de mis, digamos, maestras de vida, que ha sido Carmen Martín Gáñez, Carmiña, que todos los días quienes la conocimos la echamos mucho de menos, y bueno, pues siempre tenía unos suspinitos de escritor y en fin esas fantasías, y me decía, que esta vida de escritor es muy tal, si te gusta escribir, pues lleva un diario, y ya verás que vas a aprender mucho, y te... y dice... Es el... La mejor terapia. La mejor terapia es el escribir, y en eso tiene toda la razón. Y más en estos meses de pandemia, cuántas tardes me he desahogado yo con mi diario, y está muy bien. ¿Te gusta leer cosas que escribiste hace años? ¿Te reconoces? No, y no me reconozco para nada. Además... En absoluto. Los diarios en general están escritos, como están escritos para uno, están escritos de forma un poco torpe, ¿no? No para que lo lean. No, hay algunos... Ojalá fueran torpes, porque algunas cosas que tengo escritos yo, digo, madre mía, que cursillería esto, madre de Dios. Que hay mucho amor, mucho amor. No, y mucho... Claro, es que depende también de la edad, ¿no? Mucho adjetivo, mucho... Mucho, sí, mucho Rubén Darío, con todos mis respetos, por Dios. Sí, sí. Pero tú me entiendes, Sí, sí. Mucho Azorín, mucho Azorín. ¿Por qué Lorenzo Capriles se ha puesto Juana, de seudónimo? ¡Ay! Ya se puede decir el nombre. Porque Juana es un nombre muy castellano, que me fascina, y uno de mis personajes históricos fetiche es Juana la Loca. Creo que ha sido una de las grandes incomprendidas, tratada muy injustamente por determinada historiografía romántica, y creo que es un personaje del que cada día se descubren matices nuevos, cosas nuevas, que al final... Qué historia la de Juana la Loca. ...quedó atrapada entre tres, ni siquiera dos, tres personalidades masculinas aplastantes, vamos. Primero, la losa de ser hija de Isabel la Católica. En fin, imagínate... ¿Ha sido atordesillas? Sí, muchas veces. Ha sido. Muchas veces. Tener ese peso como madre, imagínate, cuántas hijas de actrices, de grandes tal, o sea, ni ánimo de comparar, han terminado con las maracas de Machin, imagínate ser hija de Isabel la Católica. Y luego tres personalidades masculinas totalmente avasalladoras, aplastantes. Su padre, que sin ánimo de ofender a nadie, ha sido uno de los manipuladores más grandes de la historia contemporánea. era su marido, Felipe el Hermoso, y su hijo, y Carlos V. Ella estaba ahí y, vamos. Sobre todo, Mara, mira, hay una anécdota brutal, brutal, o sea, que claro, lo lees con la óptica de ahora y te ponen los pelos de punta. Que yo en eso, es esta moda de ahora, voy a decir una cosa políticamente incorrecta, es esta moda de ahora de juzgar con nuestros valores cosas que sucedieron hace 400, 500 años. O sea, es que no, sí, no me voy a meter en esos jardines, pero no estoy de acuerdo para nada en esos juicios a posteriori. Pero hay una anécdota en la vida de Juana, ya en tiempos de Carlos V, donde llegó a oídos del emperador, su hijo, su hermana pequeña, a la que él no conocía a la infanta Catalina, pues mal vivía ahí en Tordesillas con su madre, con la reina Juana. Y que esa es otra cosa que pocos saben, que doña Juana fue reina siempre por derecho propio, ni abdicó, ni la hicieron renunciar, pasa que estaba ahí. Se apartaba y cerra. La reina era ella. La reina era ella. Y una noche, una noche, esperan a que doña Juana durmiera, se habla de que le echaron algún brebaje para que no se enterara de nada, y esbirros, porque no tienen otro nombre de su hijo, excavaron un boquete en la pared, raptaron a la niña, a Catalina, y volvieron a tapiar el agujero, o sea, como en una película de terror psicológico. Y cuando se despertó Juana decía, ¿dónde está mi hija? ¿Dónde está la infanta? ¿Dónde está tal? Y sus carceleros le decían que estaba loca, que ahí nunca había habido una niña. Y no la vuelve a ver. Y entonces se puso tan pesada, hizo huelga, hizo tal, esas cosas que hacía ella, dejaba de comer, no quería comulgar, por eso decían que estaba embrujada, porque le hacían perrerías de todo tipo, y era la única manera de no quería confesarse, y entonces ya pues tuvieron que dar su brazo a torcer, trajeron a la niña, y a la niña la empezaron a tratar un poquito mejor, ya la dejaron salir un poquito, ya tal, ya cual, y en un momento dado, Carlos V se la llevó, por lo que no sé si había ya, en fin, a criarse con sus hermanas mayores, y la casaron con el rey de Portugal. Lorezo, sabiendo tanto de la historia de España y de la realeza, y siendo políticamente incorrecto, lo acabas de decir, ¿qué opinas de la realeza habiendo estado tan cerca también, hiciste el vestido de la infanta Cristina? ¿Qué pregunta más incómoda? ¿Qué pregunta más incómoda? Claro, es que te veo hablando así tan alegre de repente. Me pregunta muy incómoda, no te voy a contestar, porque además, mira, también esto es una cosa muy políticamente incorrecta, y seguro que luego en redes me pondrán verde, pero mira, hay una frase hecha en castellano que es maravillosa, que es, nunca escupas en la mano que te dio de comer, y yo en eso he tenido no solo este caso, también alguna clienta que ha terminado los papeles por cosas un poco extrañas, y siempre me han pinchado y tal y cual, y no, no me parece correcto, tú dices que tu madre me gusta hacer leña del árbol caído, vale, lo dejamos en puntos suspensivos, como estamos en el faro punto, nos lo permitimos. Efectivamente. Caprile, tú has dicho que tu madre te enseñó a soñar, a ser libre, a pensar por ti mismo. Y mi padre también, y mi padre, mi padre también era un gran soñador, un gran idealista, y para, no sé si para bien o para mal, muchas cosas que él nos comentó que parecen de política ficción, que parecían en aquellos años, y vuelvo a repetir, para bien o para mal, no lo sé, se están, se están cumpliendo. En ese sentido, te repito, creo que he tenido una infancia muy privilegiada, Mara, muchísimo, y doy las gracias por ello, he tenido unos padres que dentro de una mentalidad conservadora, porque no lo voy a engañar, pero que nos han dado mucha, mucha, mucha libertad, tanto mi padre como mi madre, los dos, sí. Era una familia muy adinerada, alta burguesía, ¿no? Sí, 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 pero podía, vamos a ver, estaba ahí todos castrados, frustrados, reprimidos, tal, y no, en absoluto, en absoluto. Mira, digamos que el camino a estas profesiones raras me lo abrió mi hermano Pascuale, que es fotógrafo, y ha sido uno de los grandes fotógrafos publicitarios de España, un pionero en muchas, muchas, muchas cosas. Y él, y el camino lo abrió él, porque él es 10 años mayor que yo, y claro, pues a mediados de los 70, justo, sí, porque él es del 57, en el 75 él tenía 18 años, justo en cuanto murió Franco, plantearle a un padre conservador, un gran empresario, en fin, que quería ser fotógrafo, pues a mi padre le dio un patatus, y ahí fue gracias a mi madre que consiguió ir a Londres, como becario, en fin, hacer sus primeros pinitos ahí, en fin, y claro, cuando yo llegué 10 años después, que quería ser modista, bueno, mi padre, perdidos al río, pero mi padre, a mi hermano Pascuale y a mí, nos dio este consejo, que lo comparto con todos, que igual les suena muy reaccionario, pero me da igual, y nos dijo a los dos, lo único que os digo, es que si os queréis dedicar a estas profesiones raras, entre comillas, raras en una visión de aquella época, pero que a su manera siguen siendo también raras, os digo que, o sois primeras espadas, o llegáis a estar en, realmente, en lo alto, o si no, son vidas muy tristes, y ahí creo que tiene toda la razón. ¿Y cómo ha afectado la pandemia a una profesión, a un oficio como el de modista? A nuestra, a toda la industria de la moda, esta pandemia nos ha dejado, a todas las bodas, los eventos. Ya te estás contestando tú, ya te estás contestando tú, Mara, yo pues me levanto todos los días con ilusión, y esperando el porvenir, está esta fórmula de los ERTE, es que, menos mal, porque, aunque, pues tenga sus fallos, y la critiquen, para aquí y para allá, pero gracias a Dios, porque, si no, tanto, tanto, tantos puestos de trabajo se hubieran destruido, porque no tenemos, la mayoría de las pymes en este país, no tenemos un colchón financiero, que nos, que nos permita aguantar. Hablamos de, de toda la hostelería, hablamos de la cultura, pero claro, toda la gente que se dedica al lice, claro, imagínate, es que tocan muchos palos. Todas las bodas, los trajes, los vestidos, las bodas a la española, como digo yo, no solo es la ropa, o sea, es, pues, los coches, las agencias de viaje, viajes de novios, por supuesto, los caterings, la ropa para los niños, las flores, las flores, efectivamente, servicios de autobuses, los coros musicales, los fotógrafos, los que hacen el vídeo, o sea, tocan muchos palos, muchos, muchas, las peluquerías, los maquilladores. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un, un traje de novia, que tu taller hizo un traje de novia? Pues mira, hemos empezado este año bien, porque hemos, vamos a tener dos, hemos tenido ya una, y vamos a tener otra en estos primeros meses de enero, pero ya desgraciadamente, la siguiente, en teoría, contratada, inconfirmada, ya es después de Semana Santa. Entonces sí, hay mucho encargo, mucha lista de espera, muchas novias que tenían su traje casi, ya digamos, en capilla, nunca mejor dicho, y que está ahí, en el taller, como congelado, impresiona mucho, está en el taller, ver todos esos trajes, casi a punto de, que les falta el último hervor, que están así colgados. Es que estás describiendo un stand-by en todo. Impresiona, y están ahí, o sea, no es que no se quieran casar, pero claro, incluso para su propia relación. Sí. Es un paréntesis en todo. Sí. 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 Entonces, pues, pues, pues eso, digamos, mi nicho de modistería tradicional, que gracias a Dios en España hay muchos talleres como el mío, porque en España se sigue cosiendo de una manera artesanal, mucho y muy bien, pero a nivel general, la industria de la moda en general, ya estaba herida de muerte por muchas cosas, y el COVID le ha dado el batacazo definitivo. Estamos en un proceso de cambio, de transformación, de reinventarse, nuevas maneras de comunicar, nuevas maneras de vender, nuevas maneras de llegar al consumidor. estamos asimilando el mensaje que nos llega de la sociedad, que quieren un consumo responsable, que están empachados con tanto producto, con tantas colecciones, con lo estamos, lo estamos asimilando. Lo estamos asimilando. Tú, por ejemplo, estas grandes multinacionales, ¿no?, que han hecho que compremos y compremos y consumamos moda como no se había hecho nunca. Aquí hemos hablado muchas veces de unos zapatos gorila que tenías que te duraban todo el colegio, y ahora eso nos va a retirar, ¿no? ¿Tú eso crees que ha venido bien en la industria textil? Pues en un momento dado, sí. Cuando explosionó este fenómeno, que estamos hablando ya de hace 30 años, Mara, que es mucho tiempo, moda es muchísimo, yo creo que fue un soplo de aire fresco y fue una manera de también poner las cosas en su sitio, de acercar, pues, 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 te iba a decir un estilazo, pero una cierta dignidad en el vestir a un montón de gente, esto que se ha dicho de democratizar la moda, la moda, sí, que no sé si es exacta la expresión, pero bueno, se acerca mucho y creo que estuvo bien. Ahora, como se dice en italiano, il troppo estropia, que no sé cómo traducirlo, o sea, lo mucho, muchea, creo que en un momento dado tuvieron, hay un momento dado en que todo esto se les ha escapado de las manos, porque claro, de estas grandes industrias que todos están, tú y yo tenemos en mente a la reina, a la emperatriz de esas industrias, claro, es que le han salido competidores, es que le han salido imitadores, es que ahora ya tenemos en Madrid inundadas por otras firmas que imitan ese modelo de negocio, con todavía más colecciones, prendas de peor calidad y eso que ese grupo tiene una calidad bastante digna y a ese grupo que copia al grande le ha salido otro, ¿me entiendes? O sea, yo creo que todo este fenómeno en un momento dado se fue de las manos, se fue de las manos. De la moda del chándal, ¿no? Del rollo que lleva Rosalía, que también se ha hecho muy popular, lo llevan todas las celebrities y todas las estrellas, ¿qué te parece con el chándal y los tacones? La manera de vestir Mara evoluciona constantemente, mira, el otro día esto lo hablaba con un compañero de profesión, otro registro completamente distinto, pero es muy buen amigo mío y me llevo fenomenal con él y que es Luis Nemolato, la famosa anaconda y le decía tenemos conversaciones muy profundas los dos desde aquí si nos oye un besazo Luis. Mira, hace un ejercicio, hablábamos de Chanel hace poco, de Coco Chanel, de Mademoiselle, hace un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio de viaje en el pasado. tú imagínate que eres una gran dama eduardiana de esa época fascinante, justito antes de la Primera Guerra Mundial, la que describe, retrata maravillosamente My Four Ladies. Sí, 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 en finas del siglo XIX, principios del XX. con esos sombreros exageradísimos, esas boas de piel, esas formas imposibles, que es My Four Lady, que es una exageración, pero, pero, pero ha un poco ese estilo, ese Matahari, normalmente Matahari. Sí. Bueno, pues ya te he visto estos sombreros, estas... Boas. Boas, y, en fin, pues la mujer objeto llevada a su máxima expresión. Y de repente pasa la guerra mundial y de repente empiezas a ver que las más modernas, que tus hijas, tus nietas, lideradas por Coco Chanel, empiezan a vestirse, pues eso, con trapos hechos de punto, que es el tema de esta noche, de punto. Que lo que antes se ponían ellas de combinación para ir a cazar en el campo de punto gris, espantoso, vamos, que ni siquiera lo llevaban ellas, pero lo llevaban las criadas, el... tal, y de repente que no, que eso es lo que se están poniendo sus herederas, sus hijas, sus nietas, y además, pues, por debajo de la rodilla con unos sombreros que parecen, perdóname la expresión, pues un condón feo, porque la Clos, de los años 20, por mucho que digan, tienes que ser muy guapa para que eso te favorezca, porque es... Sí, como que te pones una cazuela. Pues eso, una cazuela y se cortan el pelo, prácticamente se vendan el pecho, porque es un poco la tendencia de ahora, esa androginia y tal. Imagínate el shock. Sí. Pues es un poco ahora, pues las grandes señoras del antiguo régimen que vienen de los 80, de los 90, de tal y cual, y de repente sus nietas que quieren salir en chándal, pues el shock, el bofetón es brutal, es que eso ya ha pasado. ¿Por qué no ha llegado el hombre a ponerse falda? Pues porque el hombre, llevamos 150 años de autocastración, con una autocastración indumentaria, que cuando estudiamos moda lo situamos en los inici, no, porque depende del país, pero en fin, digamos en el, en las, en el, desarrollo ya en el, de la primerísima revolución industrial, que hablamos del 1820 y tantos, 30, y eso se llama la gran renuncia. Cuando estudiamos indumentaria se llama la gran renuncia, el hombre renunció, renunció a la falda, no, a la falda, a adornarse, a la moda, a los colores, a los bordados, a las pelucas, a las medias, al tacón, a las hebillas. ¿Y no crees que eso es un poco el futuro? El que haya moda unisex en todo. por supuesto, por eso no, y ahora otra vez, pues estamos volviendo a eso, cuando dicen determinados personajes que expululan por ahí en el escenario político español, qué tal, qué cual, pero si los hombres y las mujeres han vestido una manera muy parecida hasta antes de ayer, hasta el siglo XIV, siglo XV, y tanto que reivindica la cultura romana y el tal, el cual, pues si los romanos, mujeres y hombres vestían igual. Sí, siempre he pensado, qué renuncia, ¿no? No sabía que eso estaba diagnosticado en la historia de la moda. Ahí se fosiliza, se cristaliza la elegancia masculina, que es, digamos, la elegancia clásica masculina que hemos heredado, pues el tres piezas, el chaqué, el frac, los colores oscuros, la corbata, el chaleco, el pantalón de pinzas, el tal, todo eso se fosiliza, se cristaliza en esos años, Londres como capital de la moda masculina, y digamos que todo ese aparato decorativo y suntuoso y tal, es como, yo traigo el dinero, soy el heteropatriarca, como está de moda ahora, y la decoración y el tal, el cual, te lo dejo a ti, pero, está teca tranquilita en casa. Caprile, ¿qué, qué...? Juega con tus tonterías de la moda y de tal, pero hasta aquí. Pero nada más. Nada más. ¿Qué te ha aportado Maestros de la Costura? ¿Qué te ha aportado? Mira, y no voy a echar una lagrimilla, porque les he hecho muchísimo de menos, porque nos hemos pasado genial, para. Lo primero, pues, trabajar y conocer y a tres personajes maravillosos, que son Raquel, María, Escote, y Palomo. Y Palomo, vamos, Alejandro, Palomo, Palomo y Raquel Sánchez Silva. Y que nos lo hemos pasado, lloramos, sufrimos, nos enfadamos, nos picamos, nos damos un abrazo, regañamos, es un sube y baja emocional para los tres, maravilloso. Luego, el trabajar en equipo, sentirse parte de un equipo, de una gran familia, porque yo, en mi taller, pues, estoy muy solito, al final, pues, de cara a tus clientas, pues, el que está ahí un poco partiendo el bacalao, eres tú, y con tu equipo, pues, sí, yo, claro, que consultamos, e intento que sea una organización muy anárquica, y muy horizontal, pero al final, pues, cuando hay que tomar una decisión, buena o mala, triste o alegre, pues, eres tú, y, al final, la responsabilidad, para mí o para mal, es tuya. Y el sentirse, parte de un, formar parte de un equipo, de una familia, como es la gran familia Shine, y aquí no es peloteo, a mi jefa Macarena, es que lo siento de corazón, pues, es muy bonito, es muy bonito, sobre todo yo que vengo de una familia numerosa, y que es lo que yo he vivido. ¿No te sientes solo en tu habitación de hotel? Esto lo preguntar a mucha gente. No, al contrario. A la gente le llama mucho la atención que ibas en una habitación de hotel. No, me sentía muy solo cuando vivía solo. Cuando vivía solo en una casa. mira que, lo he intentado, porque, en, casi son 30 años ya, sí, casi los que tienen el taller, desde que regresé a España, después de mi periplo italiano, y, yo no sé si ya he probado fortuna con, cinco o seis casas. O sea, en él también acabó viviendo muchos años de su vida, en un hotel. Si es que somos Leo los dos. Yo no me puedo comparar con ese monstruo de la naturaleza, pero en muchas cosas yo me siento muy identificado. Y luego también, que era muy pragmática, era muy irónica, era muy de, cuando te vienen con muchas filosofías y mucho tal, y, y, y ella decía una cosa en francés que se puede traducir en algo. Perdóname, la palabra brota es, mira, que no tengo el coño para ruidos, ¿sabes? De hecho, ella, todos los, sus compañeros, los grandes modistas de aquella época, sobre todo Christian Dior, ella la tenía afilada con Dior. A Valenciaga le respetaba muchísimo, pero con Christian Dior no podía. Y tenía, pues eso, cada traje tenía un nombre, pues Fleur, o L'Arc du Temps, o Printemps, o Sur Le Vande, no sé qué, o Paris La Nuit, y ella dijo, pero es que esto es una mariconada y perdonad la expresión y que nadie se sienta ofendido. Y ella, no había nombres en los vestidos, ella era, cifras, como sus, sus perfumes, no hay ningún perfume de Chanel de los de ella, luego ya sacan más, eso ya viene ahora, pero de los suyos originales creo que es el, el número 5, el 19, no sé si hay un 22, o, son todos números. Caprile, tú dirías que, que la vida, has hablado mucho de tu infancia, ¿no? He tenido una infancia muy feliz, con mis hermanos, familia numerosa. A ver, muy feliz, que los ricos también lloran. Sí. Muy privilegiada. Muy privilegiada. Feliz, pues ha habido momentos de mi infancia tristes, como hemos tenido todos los niños. Pero tu vida ahora, si tú miras hacia atrás, ¿tú crees que has sido un hombre feliz, una persona feliz? Pero, ¿y qué es la felicidad, Mara? Dios mío. Yo creo que es que, ahora mismo, tenemos un empacho de felicidad. Creo que es un... estos meses, estos meses de pandemia, no, pero en general, sí sé lo que dices. Es algo políticamente incorrecto, pero es esto, esta búsqueda de la felicidad, de la felicidad, de que tienes obligatoriamente ser feliz. O sea, si es que, ¿qué es ser feliz? Mira, he cogido una canción para ti. ¿Qué es ser feliz, Mara? Ponte los auriculares un momento, Lorenzo Caprilli. Sí. A ver si, a ver si es... Sí, por felicidad, es que tengo un trabajo que me apasiona, que tengo unos amigos maravillosos, y desde aquí a todos los que me estén escuchando, Alberto, Javi, Fer, Germán, Cristina, Pilar, que es aquí además de la sed, Ruth, en fin, que tengo un equipo maravilloso. ¿Y en el amor? En el amor es que soy muy rarito, para el amor. Pero, ¿tú crees que el amor trae la felicidad? Yo creo que no. Aparte que confundimos el amor a veces, pues con hacer un poco de gimnasia ilustrada, como digo yo, que eso es maravilloso. Hablando de punto, con la búsqueda del punto G. Pero el amor es otra cosa, Mara, el amor es sacrificio, es entrega, es renunciar a muchas cosas, es convivencia, es poner al otro por delante tuyo, muchas cosas que al hombre y a la mujer del siglo XXI nos hace muy cuesta arriba. Somos una sociedad muy individualista y muy egoísta en muchas cosas. O sea, te digo que yo lo de la felicidad es que es la felicidad, el subir fotos al Instagram todos los días, en el mejor hotel y en los sitios más maravillosos del mundo. Es que eso para mí eso no es la felicidad. Quiero preguntarte por eso, ya casi tenemos que acabar, pero quiero preguntarte por la... Qué pena, termina, me estoy pasando un fenomenal. Mira, por el sentido de la apariencia. Habiendo leído tantas novelas del XIX, donde la apariencia marca... Y lo sigue siendo. El sentido de todas las escuelas. Lo que pasa es que ahora, por eso nuestra industria está en crisis. Y la moda, es que quería ir ahí. Claro, por eso nuestra industria en las crisis. Mira, la moda tal y como la conocemos nosotros ahora, y nada más tan consumista, los primeros grandes almacenes, vienen del siglo XIX, el ir de compras, ese consumismo del salir a comprar por comprar, eso nace en el siglo XIX, porque antes uno compraba algo, cuando lo necesitaba, si no... Claro. Pero el ir de... Claro, con los grandes almacenes, donde ibas a ver y ya compras. Que hay una novela de Zola, maravillosa, que se llama El tocador de las damas, que creo que le hicieron una serie de televisión, que narra la historia de un gran almacén, desde el primer punto de vista de una dependienta, que ahí mira, el toque feminista, el trabajar en un gran almacén, fue de los primeros trabajos, honrados, digamos, para una señorita soltera, en una gran ciudad, que bueno, pues trabajó en un gran almacén, y ya, pues fenomenal. Pero, en el siglo XIX, la moda era todo apariencia, y eso Benito Pérez Galdós, lo describe fenomenal. ¿Qué sucede? Que eso ahora, esa carga, que para nosotros, para nuestra industria es fundamental, se está diluyendo, se está descafeinando. Entonces, para la moda perder eso, que es un ingrediente fundamental, pues yo te digo, que nos estamos reinventando. Nos hemos ido a la apariencia por Instagram, y por las redes sociales, que también salían, que es pura apariencia. Entonces, ahora la apariencia, tú la marcas, pues con el viaje, con tener al entrenador, que todos sabemos que fulano cobra tanto, y fulano cobra no sé qué, que tu nutricionista sea estupendísimo, el comer sano y eco, que voy a decir una cosa también, políticamente incorrectísima, pero que comer sano y eco, hoy por hoy, pues cuesta un dinero, mara, es así, desgraciadamente es así. Las operaciones, o sea, los símbolos de estatus, ahora mismo, están siendo otros, los viajes, las casas, que ahora con la pandemia, pues nos hemos dado cuenta, que vivir en un entorno bonito, bien decorado, con su domótica, con tu tal, yo a mí la domótica me espanta, pero oye, hay gente que se está gastando fortunas, en el Sira, y en el tal, y en el último aparato de no sé qué, tú no, porque llevas un móvil del año de la polca, yo no, a mí, con lo independiente que soy, al depender de una máquina para hacer todo, digo, pero si son máquinas, cuando haya un apagón, ¿qué vais a hacer? Caprile, ¿pero tienes WhatsApp en el móvil o no? No, no, solo el SMS, y solo SMS y llamar. ¿Tú cómo te imaginas dentro de 10 años, Caprile? Uy, pues yo dentro de 10 años, mira, ahí me ha salido un grito muy, así, muy excitado, pues viviendo, pues espero que, pues eso, poder, mis aborros invertirlos, que no son muchos, mucho menos de lo que la gente piensa, y que me den una rentita, lo suficientemente digna, pues como para poder vivir, en algún sitio bonito, tranquilo. ¿Cuánto te quedó herencia de tus padres? Cero. Cero. A mí ya se arruinó, un cobre completo, un día para otro, eso es una historia muy larga, Mara, y no vamos a entrar en eso. Ay, me lo podías haber contado al principio. Pero, pero sí, seguramente acabaré viniendo con alguna de mis hermanas mayores, y leer, a mí ahora lo que me pide el cuerpo es leer, estudiar, y aprender, hay muchos libros que me estoy dejando para ese momento, mira, toda la literatura rusa, que es mi gran asignatura pendiente, Y escribir tu vida, Capole, te lo han pedido, has escrito libros, pero quiero decir tu vida. pero mi vida, yo no tengo anécdotas, mira, cuando antes hablabas de la Casa Real, y siempre hay alguna pregunta así un poco incómoda, y no de ese estilo, sino más directa, y siempre digo, mira, me encantaría tener alguna anécdota, picante y jugosa y tal, porque, mira, sería mi jubilación, de Leticia Condora princesa, porque de repente, todo lo que usted quiso saber, y Lorenzo nunca dijo y tal, me encantaría tener algo apasionante, que contar, yo qué sé, algo, pero no, es que así fue todo muy normal, entonces tampoco tengo nada así. Pero bueno, una familia que se arruina, eso tiene mucha literatura, eso es una muy buena novela. quizás ya es un topicazo también, ¿no? Y más ahora, que tantas familias se están arruinando por algo además. No, sí, sí, es una cosa muy seria. que desgraciadamente nos ha venido encima sin comer ni beber. Lorenzo Caprile, tengo, mira, había pensado tres canciones para ti. A ver. Había pensado, una de Marisol primero. Corazón contento. Sí, esa me apasiona. Había pensado a Mediterráneo, que sé que le gustaba muchísimo a tus hermanos, y que te trae muy buenos recuerdos. muchísimos recuerdos. Y luego he pensado en esta. Ok, mi familia es del Cantábrico, ¿eh? Sí, el sitio del que hablábamos es Laredo, sí. Y luego he pensado en una de María Dolores Pradera. A ver, cuál, qué anima, qué es. Pero sorry, ¿qué es? Sí, desde aquí me conoces muy bien. Mis mejores años, de los ditoditos, de los ditoditos, allá es que me la echara a llorar y no me apetece. Mis mejores años, los toditos, bonitos. Pero ya no pude detener el tiempo, pero sí detuve tu imagen muy dentro. Mi mejor tristeza es el recordarte por tu modo extraño de amarme bonito. Mi mejor tristeza, mi mayor coraje es que de mi mente no puedo borrarte todas las palabras se las lleva el viento. Todo tu cariño se ha quedado adentro. Pero ya no pude detener el tiempo, pero sí detuve tu imagen muy dentro. Mi mejor tristeza es el recordarte por tu modo extraño de amarme bonito. ¿Por qué te gusta tanto esta canción, Caprile? Pues mira, me gusta muchísimo porque María Dolores Pradera era uno de los mitos de mi padre. Y de hecho mi madre cada vez que oía una canción se ponía de los nervios, porque mi madre, aunque ella diga que no, es muy celosa. Y además, bueno, pues la leyenda familiar, que eran antes de que mi padre se casara, pues que eran de la misma pandilla en ese Madrid. Muy desconocido porque nos llegan noticias y tal, pero que debía tener su vidilla y su aquel de esos primerísimos finales 40, primeros 50. Y empezaba un poco a salir de esa posguerra horrorosa. Y vamos, me decía mi padre que María Dolores Pradera era una belleza, una belleza y una mujer fascinante. Eso por un lado. La conocida antes de que se casara con Fernando Fernández Gómez, ¿no? Sí, con Fernando Fernández Gómez. Eso por un lado. Y luego por otro que me siento muy identificado con la letra, porque yo mis mejores años, te los di toditos, se los he dado a mi oficio, a la modistería, a hacer trajes. Monté mi taller con 25 años, 25 años. Y tengo 53, o sea que imagínate. Y es una profesión maravillosa. Te repito, me siento un privilegiado, pero cualquiera que se dedique a esto en serio y que nos estén oyendo, sabe que también hay mucho sacrificio, que cuando llega la temporada alta, pues son días sin horarios, muchos nervios, las entregas, la clienta difícil, el traje que se te atraganta, lo que te sale mal, porque somos seres humanos y cuando te salen mal las cosas, mira, si un traje se tuerce, se tuerce y se tuerce y es lo que te decía, pues al final en mi equipo, pero la cara la doy yo y cuando una cliente se enfada, uno queda contenta, pues es triste. Con lo cual, pues sí. Te puede hacer rehacer el traje entero. Sí, claro, por supuesto y con razón, claro. O sea, fíjate que yo pensaba que esta canción te recordaba una historia de amor. No, para nada. Con el mundo del taller y con la molestería. Para nada, yo la regla, es de mis preferidas por eso, porque me siento muy identificado en que yo en mis mejores años, porque fueron mis... Toda tu vida. Bueno, mejores años son siempre, digo, los que me quedan por vivir, porque hay que ser positivo, pero esos años de juventud, de energía, de repente, mis amigos, que nos vamos dos meses a la India con 26 años, todo agosto y todo septiembre, hasta que empiece la facultad en octubre, pues no, es que yo ya he abierto el taller, yo tengo 15 días en agosto y gracias a Dios. Bueno, ¿quién dirías, Lorenzo Caprile, que ha sido o es el faro de tu vida? Uy, qué pregunta más complicada. Muchísimos, muchísimos, muchísimos. No te podría decir una en persona. Mis padres, por supuesto, mi familia, mis dos abuelas, pero también mi abuelo Emilio, que fue un personaje de estos siglos XX que ya no existen. No, no, Emilio. Sí, don Emilio Caprile, fundador de FEMSA. Que murió después de la oda de la infanta. Justo, el día doña Cristina se casó en cuatro y mi abuelo se murió el cinco, la madrugada del cinco. Fíjate, vivir el triunfo por un lado y la pena por otro. Sí, yo creo, siempre lo hemos pensado, que aunque él ya no, en teoría, no se enteraba de nada, pero que yo creo que él, cuando ya supo que todo había salido bien y tal, se fue. Ay, que me estás haciendo llorar al final del programa, Mara, eh. Que esas son cosas que yo tenía ahí muy trabajadas. Faros de mi vida, muchos. Carmen Martín Gaite, Sandy Powell, que acaba de estar aquí en Madrid, Albert Wulski, que hace muchísimos años que no le veo. Sandy y Albert son dos grandes figurinistas. Como Gabriela Pescucci, Piero Tosi, que falleció hace año y medio. Muchísimos amigos que, por este tema de la pandemia, no puedo ver. ¿A quiénes, a quién más estás deseando abrazar? A mi amigo Máximo, que en teoría estaba rodando una peli este otoño en Sicilia, pero está siendo muy complicado. Una nueva versión de Cyrano de Bergerac, que es un fuera de serie, va a ser el nuevo gran figurinista si las cosas vuelven a una normalidad. Yo sé que algún día le veré recibir un Oscar de Hollywood y me alegraré mucho por él, porque sé que lo celebraremos juntos. Es un gran amigo y un gran profesional. Lorzo Caprila, muchas gracias. A ti, Mara. Por habernos acompañado. Pero yo quiero volver a hablar de Coco Chanel y, bueno, de lo que tú me ordenes, pero sobre todo Coco Chanel. Sí, vamos a hacer Coco Chanel. Sí, lo vamos a hacer dentro de un par de meses como personaje histórico y nos lo vas a contar tú. Muy bien, muchas gracias. Gracias, por haber. Un placer. Un placer.